Pan de la Palabra, Misal Diario para el Pueblo de Dios El profeta Isaías nos habla del tiempo de gracia y el tiempo de bendición y de la alegría del hombre creyente, el hombre que se contagia de Dios y que por tanto experimenta el don de su misterio salvífico en su propia vida. Lo dice Isaías refiriéndose precisamente al hombre piadoso judío que buscaba continuamente a Dios. Por su parte el texto del Evangelio de Juan nos habla de esa misma relación pero del Hijo de Dios es decir de la persona de Jesús con su Padre. Esa sintonía entre Jesús y el Padre es la que hace que lo que el Padre hace a través de Jesús sea precisamente la realización salvífica. No podemos olvidarnos nosotros como cristianos de esa sintonía que tenemos que tener con Jesús y en la persona de Jesús con Dios. Para nosotros los cristianos Jesús es Dios con nosotros como lo hemos dicho en el tiempo de Navidad. Por eso en este tiempo de cuaresma nuestro mejor anhelo y nuestro mejor deseo es que podamos contemplar el misterio del Dios salvado. Jesús de Nazaret que hace milagros, que rompe con las estructuras legales para encontrarse con su Padre y hacer que los hombres, nosotros, tengamos contacto también con el Padre. Ese es un misterio de salvación y solo lo podremos entender si contemplamos y si tenemos la capacidad en nuestra oración de relacionarnos verdaderamente con Dios para que lo que Él hace lo haga también en nosotros. No tengamos miedo en contemplar el misterio de Cristo. No tengamos miedo a veces cuando nos sentimos desconcertados porque no vemos los signos claros. Tengamos miedo cuando no sentimos nada y entonces somos indiferentes a la gracia y al misterio de Dios. Y el tiempo nos resbala y la cotidianidad nos hace sencillamente indiferentes. Tengamos miedo a eso. Cuando somos indiferentes es cuando posiblemente estamos en mayor pecado. Que tengamos todos buen día. Encuéntralo en nuestra librería virtual y red de librería San Pablo. Más información, sanpablo.com 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 Gracias por ver el video.